¿Cómo comparezco de manera urgente y sobre todo excepcional? Yo no tenía previsto comparecer hoy, pero las circunstancias lo aconsejan y casi obligan, en el sentido de que después de este trágico accidente aéreo que ha ocurrido en un vuelo entre Barcelona y Düsseldorf, de una compañía alemana, The German Wings, en el cual han perecido muchas personas, yo tenía la necesidad de comparecer como presidente del gobierno catalán y de trasladar sobre todo mi afecto personal y el del gobierno de Cataluña a todas las familias que son muchas y que habrán quedado afectadas por este trágico accidente aéreo, en donde no hay supervivientes, por lo que nos dicen, con lo cual la tragedia es todavía más importante en la medida en que no hay supervivientes. Trasladar, por tanto, mi afecto personal y el del gobierno de Cataluña y informarles que todo el operativo del gobierno catalán está en marcha para atender a las familias. Esa es la gran prioridad, estar cerca de las personas que más nos necesitan en este momento. Esto quiere decir movilizar personal de atención psicológica a través del Departamento de Salud de la Generalitat, movilizar médicos forenses a través del Departamento de Justicia, movilizar transporte organizado para que las familias que quieran se puedan desplazar también a Francia en el lugar del accidente, estar en coordinación permanente con el gobierno español, he hablado hace pocos minutos con el presidente Rajoy, para coordinarnos en todo lo que haga falta. Él me ha dicho que la ministra de Transportes, Ana Pastor, está yendo hacia allá. La vicepresidenta del gobierno catalán también hace ya una hora larga que se ha desplazado hacia Francia, hacia el lugar del accidente. Tenemos dos consellers del gobierno catalán, el conseller de Interior y el de Territorio y Sostenibilidad, en el aeropuerto del Prat, para ayudar a todos los trabajos de coordinación y de colaboración que sean necesarios. Y hoy mismo también he decidido suspender mi agenda pública de hoy, tenía un acto este mediodía, y de común acuerdo con el señor Pedro Fontana, presidente de la PD, hemos decidido que esta presencia mía quedaba en suspenso y que encontraríamos una mejor ocasión para poderla llevar a cabo. También he hablado con el jefe de la oposición en el Parlamento español, con Pedro Sánchez, que me ha trasladado su afecto y su condolencia para las familias de las víctimas. Y finalmente decirles también que estamos en permanente contacto con las autoridades francesas, porque este accidente ha ocurrido en territorio francés, y por tanto es lógico que además de estar presentes ahí, a través de la vicepresidenta y de nuestro secretario de Relaciones Exteriores, el señor Roger Albeñana, pues que estemos en permanente contacto con las autoridades francesas para todo aquello que pudieran menester.